Nada, te tocó a dos Operación tu busca, ¿no? Espera, espera, espera O sea, chocalo, chocalo, chocalo Metá, choco Barrelo, barrelo ¡Choco! ¿Te vas a robar? Lo robamos, listo ¡Choc, choc! Aquí está Ah, pelusa, dale Listo, llévatelo Es todo tuyo ¿Crees que te cura con el tanque? Más acá Claro Operación antiaérea Agarran, boludo, ustedes ahora el chopper, no los toca a nadie Y me está recarneando la antigüedad de la base, boludo Agarren el chopper, no importa Ya, mete un berri No, me carneas el tevio, boludo Carajo, boludo Boludo, ¿están viendo lo que estamos haciendo? Se llama tank de un busca Boludo Agarrense el chopper, por Dios Estoy en eso No No lo vayas a buscar, boludo No, déjame a mí, déjame a mí Yo prefiero perder Carajo, boludo Se han arruinado a la escritura. ¡Priom! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Priom! No pasa nada. ¡Chopper! Toma, todas las puntas. Todas las puntas, toma. Hay cuatro en la base, boludo. Boludo, agárrense el chopper. ¿A mí me bajaron a vos? Carajo, ve a ese Riper tú, boludo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Gatsby al lado? Con el tomo cae de ellos encima. ¿Y nuestro chopper? ¡Bio, dios mío! ¡Ese Char se está quejando de todo, boludo! ¡Ah! 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 No, el pibe está dando vueltas. Me llevó a pasear. Estoy abajo, Gatsy. No, el pibe me llevó a pasear, boludo. ¿Crees que le pones como se cargara? A ver A ver Me lleva a pasear el hijo de puta Vos corre Me voy al tanque de este Tengo hígado, lo voy a esconder Están durando el rescate Me va a bajar Ahí va, aquí va, ahí va Jajaja, ahí Arriba, arriba Jajaja Jajaja Natsu, decime que acabas de ver lo que hicimos Jajaja 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 No, no llego Reparame, bleu Jajaja El pibe me llevó a pasear con el chopper eh Pasé a la línea Se mandan re cabeza los pocos jajajaj them that weird aa no 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 porκ por que estoy mirando, mira mi aguja chiquita viene un tanque tu juro que viene A ver... Alianzo Ahí está Veamos, veamos, veamos cómo va el truco mal Listo, está ahí lado Listo, ya está Robben, Robben, se bajó, se bajó Listo, Robben, Robben Te busca, él te busca Mira, ¿a qué me pegó, boludo? Se crasheó arriba mía Repárame, boludo Te metí de un lado parado todo Además, repárame Hay un pie que por acá cerca El tú busca a ellos encima, boludo Y el Dani, ¿verdad? Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa No Le mal ¿Cómo se lo carnea todo? Son re idiotas, boludo Idiotas Ay, por Dios Mira todo el terreno que perdimos corriendo de los chabones, boludo ¿Qué? ¿Qué vio? ¿Murió? Listo ¿Cómo fue eso? Repetí ese grito, boludo ¿Otra vez? Hijo de puta Te bajó, te bajó, te bajó, te bajó Te bajó, te bajó, te bajó Te bajó, te bajó Es que lo que he puesto en el video fue... ¿Qué te bajó? Lo que he puesto en el video fue... Ahí está, mira Superemos a seis patos de la vez, chaval ¡Me muere! ¡Me muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Más derecha, te bajó! ¡Más derecha! ¡Más derecha, me muere! ¡Más derecha, me muere! ¡Más derecha! Bájate rápido, bájate rápido 3, 2, no importa Chabón, fue lo miro